¿Sabes? Cuando eras niño y estabas a las 9 de la mañana en clase y veías que eran las 9 y 5 y no venía el profesor y te confiabas y decías, guau, qué guapo, ojalá no venga y me pueda bajar al patio a jugar un Fugbeetle, ¿no? Pero el profesor aparecía a las 9 y 5, pues así estaban los pilotos de Fórmula 1 este año, pensando que yo no iba a aparecer y ahí aparezco, a las 9 y 10 de la mañana, a poner notas a todos y cada uno de ellos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, he estado un poquito de vacaciones, ¿vale? Estos últimos días, estuve el fin de semana pasado en Granada viendo aquello un poquito y por eso no había apuntes de Abu Dhabi, ¿vale? O sea, sí que vi la carrera, evidentemente, pero no había apuntes y ya a estas alturas de la semana, pues no lo voy a hacer, ¿vale? Ya no va a haber apuntes de Abu Dhabi, así que perdón a los fans incondicionales de los apuntes, pero lo que sí va a haber es el vídeo de notas, repasando no Abu Dhabi, sino toda la temporada. Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Son 22 pilotos, no quiero estar 10 minutos justificando cada nota que ponga, ¿vale? Yo os explico mi sistema, he estado repasando resultados, he estado viendo algunos momentos, pero va a haber otros muchos que se me olvide a la hora de hacer el baremo, como comprenderéis, no tengo en mi cabeza las 22 carreras de todos los pilotos, pero más o menos he estado viendo qué tipo de notas puedo poner, he sido más o menos, creo que justo, también puntúo un poco a los pilotos en función de lo que yo esperaba de ellos, ¿vale? Soy ese tipo de profesor asqueroso de es que tú te has esforzado y aunque sea un poco torpe, pues te doy un 5. Soy ese tipo de profesor buena onda, vamos a empezar, ¿vale? Voy a intentar, insisto, no estar más de un minuto explicando cada nota, un poquito las pinceladas principales de por qué le pongo esa y a funcionar, porque si no, insisto, el vídeo dura 58 minutos y me gustaría que durara menos de 20, pero va a ser imposible. Empezamos de atrás hacia adelante y empezamos con Nick Debris. ¿Os acordáis que Nick Debris compitió en Fórmula 1? ¿Por qué Alfa Tauri y la Fórmula 1? No, ¿vale? A Nick Debris le he puesto un 5, un 5. Realmente, como rookie, es verdad que no, que no estuvo bien, no fue brillante en ningún momento, desde luego, y solamente quedó por ante su noda en un par de ocasiones, pero es que tampoco en las 10 primeras carreras de un muchacho en la Fórmula 1, quitando Monza del año anterior, tampoco creo que se le pudiera exigir más. Quiero decir, no ha sido de los peores rookies que hemos visto en Fórmula 1 ni de broma, su nivel no era tan, tan, tan malo, pero tenía el San Benito de, claro, no ser un chaval joven del todo, de venir con experiencia de otras categorías, de Fórmula 2, del WEC, de tal, y de la Fórmula E, y esto creo que le afectó en la reputación, ¿no? Creo que Alfa Tauri esperaba un rendimiento inmediato de Nick Debris, que estuviera a la altura de su noda de inmediato, y eso no lo dio, pero aún así tampoco me da para suspenderle, creo que en lo poco que le vimos, tampoco le podíamos pedir más, también le tocó el peor Alfa Tauri de la temporada, ¿no? Que fue el de inicio del año, cuando empezó a mejorar Alfa Tauri, ya fue con Riquiardo y con Liam Lawson incluso, ¿no? Ya tuvo más oportunidades de puntuar ese coche que en este principio de temporada. Le doy un 5, ¿vale? Tampoco me da para suspenderle, realmente, siendo Riqui, ¿vale? Porque aunque tuviera 28 años y viniera de ser campeón de la Fórmula E, era Riqui, así que Nick Debris, un 5. Al que sí que voy a suspender es a Logan Sardiant, ¿vale? Con un 4, un 4. No le puedo aprobar, es una temporada de Riqui, por supuesto, no es un drama, ¿vale? Es un 4 que se puede llegar al 5 en 2024, como parece que va a tener la oportunidad de competir, pero es cierto que la diferencia con Alex Albon ha sido demasiado grande. Y Alex Albon ha hecho un temporadón, ¿eh? Luego le daremos su nota, pero la diferencia ha sido muy grande. Ha tenido muchos errores de Riqui. No es para despedirlo, fulminantemente, ¿vale? Puede tener otro año de oportunidad, pero no llega a aprobar. Ha tenido demasiados fallos también en últimos intentos de clasificación. Muchas veces que ha perdido posiciones de entrar en una Q2 o en una Q3 incluso por track limits. Luego en carrera ha tenido muchos fallos. Sesiones de libres en las que casi siempre ha generado una bandera roja, ¿no? Casi siempre no, pero ha generado bastantes banderas rojas. Año de Riqui en el peor sentido, ¿vale? Le ha faltado mucho, se le ha visto que estaba muy verde. Y veremos en una segunda temporada en Fórmula 1 qué tal. Pero es la típica temporada en la que si Logan Sardiant no siguiera en 2024, no podría protestarlo. Así que le pongo un 4 por Riqui. Si no hubiera sido Riqui, este año es de 3, ¿vale? Así que no muy bien Logan Sardiant a pesar de tener un coche relativamente competitivo. Porque este año no ha habido coche que sea poco competitivo en general. Todos daban un poquito para puntos y la diferencia con Alex Albon es demasiado grande, ¿vale? Sí que ha dicho James Bowles que... Perdón, que... Liam los ha dicho, ¿no? Perdón, Alex Albon. Que Logan Sardiant ha estado probando cosas en el coche, tal, tal, tal. Lo ha defendido un poco, pero yo creo que no da para probar la temporada de Lawson. Así que lo dejo en un 4. De Lawson no, de Sardiant, perdón. Lawson es el siguiente. Y de hecho a Liam Lawson le voy a dar un 7. Creo que en las pocas carreras que le vimos y como entró a competir en su primera carrera en Zambor con todo lo que pasó, no se le puede pedir más a Liam Lawson. Creo que Liam Lawson ha hecho una temporada en la que, sin que nadie lo esperara, quizá ni la propia Red Bull, ha llamado a la puerta de una manera muy fuerte. Creo que ahora mismo, por ejemplo, Williams, Sardiant, podría estar temblando con la posibilidad de Liam Lawson, ¿no? Que llegó en Zambor sin prácticamente rodar después de la lesión de Ricciardo. Y lo hizo muy bien. O sea, consiguió hacerlo muy bien. Luego los puntos también de Singapur. Creo que no se le puede pedir más a Liam Lawson, de verdad. Con lo poquito que contaba quizá Liam Lawson para la Fórmula 1. Las poquitas esperanzas que había, creo que de todos, ¿no? Nadie esperaba que Liam Lawson pudiera terminar entrando a la Fórmula 1. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y da para que su noda se echa a temblar. Para que Ricciardo no se confíe. Da para muchas cosas. Las pocas carreras que puedo disputar Liam Lawson. Y a todos casi nos dio penita, ¿no? Ver cómo ya Ricciardo se recuperó. Y volvió. Y mira que quiero a Ricciardo. Pero es que veía a Lawson una evolución muy curiosa. Y me gustaría verla en 2024 en Fórmula 1. En principio Red Bull le ha dicho que para 2025 va a tener un asiento seguro. Pero la palabra de Red Bull no es lo más válido que existe, ¿vale? Nos vamos con Haas y nos vamos con Kevin Magnussen. 5 y medio. No le doy más. Sí porque el Haas ha sido un muy mal coche. Pero este año la diferencia con Hulkenberg ha sido grave. De hecho me he planteado hasta suspender a Kevin Magnussen. Porque esperaba más de Magnussen después del 2022 que tuvo al lado de Mick Schumacher. Donde claramente tiró del equipo. Y este año si hay que decir quién ha tirado más del equipo es Nico Hulkenberg. No de una forma muy bestia. Dentro de que es un coche ya sabemos el Haas que funciona los sábados pero los domingos es un drama. Ni siquiera ahí tampoco Kevin Magnussen ha podido destacar frente a Nico Hulkenberg. Entonces le doy un 5 y medio porque creo que realmente el coche no daba para más. Creo que Haas en general ha sido el peor coche del año. O sea son últimos en la clasificación. Pero además en rendimiento también me han parecido el peor. Y me ha decepcionado un poco respecto a 2022. Porque ahí sí que estuvo muy bien Kevin Magnussen y sí que tiró bastante del equipo. Pero este año no. Este año ha llegado Hulkenberg y le ha mojado un poco la oreja. Que se suele decir en términos de boxeo. O sea esto no lo sé. Y me ha estado peor. Entonces 5 y medio y gracias para Kevin Magnussen. One Jiu-Zoo. Una cosa que me pasa con Alfa Romeo y no sé si os pasa a vosotros. Es que me da la sensación que no nos enfocan en la carrera. No os pasa que acabáis la carrera y decís. Uy es verdad. Corrían One Jiu-Zoo y Botas. Pero no sale nada Alfa Romeo. No entiendo por qué. Tienen tan poca presencia los Alfa Romeo en general en la Fórmula 1. Pero One Jiu-Zoo. Temporada de 6. Un 6. Yo que sé. Es que tampoco el coche te va para más. Botas ha estado mejor. Sí. Pero tampoco es que Zoo lo haya hecho mal. Debería destacar más frente a Botas. ¿Quién esperaba más de Zoo? Me pasa un poco. Ya os digo. Las notas también las pongo por lo que espero de los pilotos. Y como de Zoo tampoco espero nada especial. Un 6. Puede ser un 5 si quieres tú. Incluso un 4. No sé. Pero un 6 le he puesto ya a One Jiu-Zoo. Tampoco te lo sé justificar mejor. Me acuerdo por ejemplo en Spa cuando clasificó increíble y la lió nada más salir. Un 6. Yo le he puesto un 6. Pues ya le he puesto 5. No lo sé. Un 6. No tengo mucho que decir de One Jiu-Zoo la verdad. Ni yo ni nadie. ¿Por qué pasa tan desapercibido One Jiu-Zoo? Porque al menos Botas se deja bigote y te echa unas risas. Pero lo de One Jiu-Zoo es increíble. Y el que me ha decepcionado un pelín es Riquiardo. En su vuelta a la Fórmula 1. No diría que lo haya hecho mal. De hecho con la lesión de Zambor y todo también tuvo muy mala suerte. Pero quitando México que hizo una gran carrera y una gran clasificación. No he visto al Riquiardo todavía de Renault. ¿Vale? No lo he visto. Desde luego no he visto tampoco al de McLaren. Ha sido bastante mejor que la última versión que vimos en McLaren el año pasado. Pero me ha dejado un poco frío. Le doy un 6. También a Daniel Riquiardo. ¿Vale? Y un 6 con asterisco. Porque tampoco lo hemos visto a temporada completa. Ni siquiera lo hemos visto a media temporada. Le hemos visto muy poquitas carreras con la lesión. Pero sí que quizás le esperaba con más consistencia. Delante de su noda. Y tampoco hemos visto eso. Entonces lo dejo en un 6. Para Daniel Riquiardo. ¿Aprobado? Bien. A Nico Hülkenberg le he puesto un 7,5. Creo que después de estar 3 años fuera de la Fórmula 1. De llegar a un equipo poco competitivo como Haas. Y de tener un rival duro de roer como es Kevin Magnussen. No se le podía pedir más. Realmente creo que Nico Hülkenberg cuando ha podido destacar. Que son los sábados con Haas. Lo ha hecho. Y alguna vez está sorprendido colocándose quinto. Sexto, séptimo en Q3. Creo que donde podía hacer algo Nico Hülkenberg. Que era en clasificación con el Haas. Porque el Haas es un coche que en carrera los neumáticos se los come. Ha hecho bien. No podíamos pedirle más. De verdad. A Nico Hülkenberg en su retorno a la Fórmula 1. Me da pena no verle con un coche más competitivo. Pero creo que en ese momento donde ha podido actuar bien. Pues lo ha hecho. Entonces le doy un 7,5. ¿Podría haber convertido algunas de esas posiciones en puntos en carrera? Pues probablemente. Pero no puedo tampoco pedirle más a Nico Hülkenberg. Ha sido capaz de colarse delante de un Alfa Romeo. De un Alfa Tauri. 9 puntitos. Yo qué sé. ¿Saben? No son cifras de tirar la puerta abajo para que lo llame Mercedes. Pero me parece que no se le puede pedir más. Después de este regreso y de estar 3 años fuera. Así que 7,5 para Nico Hülkenberg. Por el momento la nota más grande. Y a Bottas le he dado un 7. Bota un 7. Un poco mejor que Wanjuzu. Creo que en general el que ha podido sacar más de Alfa Romeo. Ha sido Valtteri Bottas. Tampoco mucho más. Porque no estaba el coche del Alfa Romeo para sumar muchos puntos. Y le he puesto un poco más por eso. La verdad no recuerdo tampoco fallos de Valtteri Bottas este año. Tampoco recuerdo grandes aciertos. Insisto, lo de Alfa Romeo este año de verdad. No entiendo. No lo sacaban en cámara. De verdad. ¿Soy el único que le ha parecido totalmente irrelevante la temporada de Alfa Romeo? Es que no lo entiendo. O sea, no recuerdo casi momentos memorables ni muy malos de Bottas ni de Wanjuzu. Así que bueno, un 7. Le he puesto a Valtteri Bottas. Ahí está. Yuki Sonoda. Uno de los nombres del año. Uno de las polémicas del año. Saber cómo puntuar a este chico. Y yo lo siento mucho, pero después de ya tanto tiempo en Fórmula 1, en su tercera temporada, no puedes seguir cometiendo la cantidad de errores de Ruki que cometes. Las carreras en las que Sonoda tenía los puntos en el bolsillo y la lió él y los perdía él por errores de pilotaje. Lo hemos visto dos o tres ocasiones este año. De momentos en los que Sonoda rodaba cómodo en posiciones de puntos y los perdía. Por errores suyos. Errores de Ruki que ya no puedes tener en tu tercer año en Fórmula 1. Aún así, los momentos que ha tenido brillantes y ha podido culminarlos han estado bastante bien. Y no le voy a suspender. Le voy a poner un 5,5. Pero creo que este año Sonoda ha desperdiciado una oportunidad de oro de ser una alternativa real a Red Bull. Después del año tan flojito que hemos visto de Checo Pérez, lo mejor que ha tenido Checo es lo flojo y lo irregular que ha estado Yuki Sonoda y lo poco alternativa seria que parece un asiento en Red Bull. ¿Vale? O sea, lo mejor que le ha pasado a Checo Pérez este año es eso, ¿vale? Que Sonoda ni se ha podido plantear como una opción por la cantidad de errores que comete. Así que, 5,5 porque luego es verdad que ha conseguido, gracias a sus puntos, que Alfa Tauri le gane la posición a Alfa Romeo en el Mundial de Constructores. Pero quizá, si no hubiera fallado en según qué momentos, tirando puntos a la basura, con errores tontos de decir, pero Yuki, ¿cómo haces esto? Le habrían levantado la posición hasta a Williams, ¿vale? En el capítulo de Constructores que se han quedado cerquísima. Entonces, no puedo ponerle más de un 5,5. Es más, debería quizá ponerle un 5 y hasta entiendo quién desde casa en comentarios le suspendáis, ¿vale? Porque es que es su tercer año y ha cometido demasiados errores. Y a mí me gusta Yuki Sonoda y tengo ganas de que este chico crezca porque creo que sus momentos brillantes son muy brillantes, pero le falta consistencia. Y después de tres años en Fórmula 1, yo no sé cuándo le va a llegar. Y ahora nos vamos con uno de los nombres de la temporada. Alex Salbon, 8,5 le doy a Alex Salbon. Temporadón de Alex Salbon, de verdad. Este chico ha recuperado confianza raudales desde que ya no está en el entorno de Red Bull. Muy buen año. Es cierto que me falta verle comparado con un piloto bueno. O sea, me gustaría mucho que Alex Salbon en algún momento tuviera un compañero normal, ¿vale? Quiero decir, no te digo Verstappen, ¿vale? Que es una bestia parda y lo destrozó, ya lo sabemos. Pero yo qué sé, un Bottas al lado. Un piloto normal para ver el nivel real de Albon y ver cuánto había de Williams y cuánto había de Albon. Pero es cierto que en clasificación ha sido la gran sorpresa del año la cantidad de veces que ha entrado en Q3, ¿no? Que ya entraba en Q3 y tampoco nos sorprendía mucho, ¿no? Decíamos, mire ahí, ahí está, Alex Salbon. En carreras con estrategias un poco locas, ¿no? Intentando alargar más los neumáticos o buscando estrategias diferentes. Cómo se conseguía colocar en zona de puntos y cómo luego defendía bien la posición aprovechando la velocidad punta del coche. 8,5. De verdad, Alex Salbon ha tenido un fallo, evidentemente, como en Australia, por ejemplo. Pero no me sale ponerle una mala nota a Alex Salbon, de verdad. O sea, es que creo que un 8,5 es una buena nota para Alex Salbon y no le pondría menos. Creo que es un muy buen año. No sé dónde estaba el Williams, realmente insisto, porque Sargent no ha sido un buen baremo para medir el talento de Alex Salbon. Pero 8,5 le pongo, 8,5 a Alex Salbon, la verdad. Tenéis like, dejad de comentarios, por supuesto, para dejar luego vuestras opiniones. Y nos vamos con los franceses. Nos vamos primero con Esteban Ocon y con Pierre Gasly, ¿vale? Con el equipo alpin, que han quedado juntitos. A Esteban Ocon le voy a dar un 6, ¿vale? Creo que no ha sido una temporada mala, realmente, de Esteban Ocon. Creo que ha tenido muy mala suerte Esteban Ocon, de verdad. Ha pagado casi el karma que tuvo, de la buena suerte que tuvo en 2022 respecto a Alonso con los abandonos de fiabilidad. Es cierto que la fiabilidad no ha acompañado a ninguno de los dos pilotos de Alpine, ¿vale? Siguen con estos problemas en la casa Enston. Pero no me da para suspenderlo. De hecho, ha tenido momentos brillantes. Monaco fue brillante por parte de Esteban Ocon, fue un carrerón. Pero tampoco ha mantenido ese nivel de brillante durante toda la temporada. Un 6 le he puesto, ¿vale? Un 6 le he puesto a Esteban Ocon porque, bueno, sí, tiene momentos muy brillantes como Monaco. Y luego tiene otros momentos menos brillantes con algún otro incidente, con alguna otra polémica con su compañero también. Un 6 le he puesto, ¿vale? También entiendo que sobreguir al infierno de Alpine, pues, no tiene que ser fácil. Pero, bueno, le doy un 6 a Esteban Ocon, ¿vale? Y a Pierre Gasly le doy un 6,5. Creo que ha estado un poquito mejor y, además, le doy el mérito extra de su primer año en Alpine haber conseguido quedar por delante de Esteban Ocon. Que, insisto, ha sido un duelo muy marcado por la fiabilidad, muy marcado por motivos externos al propio talento de cada piloto. Pero creo que Gasly, con el mérito de ser su primer año en el equipo y de competir con un rival tan duro como Esteban Ocon, pues, haber quedado por delante y estar a su nivel y tal. Creo que tiene mucho mérito. Así que, un 6,5 le doy a Pierre Gasly un poquito más que a su compañero. ¡Lancestrol! Hemos hablado muchísimo del Ancestrol este año y casi nunca bien, porque no nos lo ha puesto fácil para hablar bien de él. Pero, oye, ha acabado la temporada muy bien sus dos últimas carreras, ¿no? Se ha dejado ese bigote perilla de personaje de comedia de los 90 y parece que lo ha venido bien, ¿no? A nivel de talento. De hecho, diría que son sus mejores actuaciones en sus dos últimas carreras, pero, aún así, no me da para ponerle más de un 5. Le he puesto un 5. He estado cerca de suspenderle, pero no le suspendo porque finalmente ha conseguido quedar décimo en el campeonato, ¿vale? En un mundial en el que ha habido 5 coches que han destacado y otros 5 que no, quedar décimo era lo mínimo. Lo mínimo, si hubiera quedado el 11, le suspendo, pero como ha conseguido colarse décimo, le voy a aprobar. Le voy a dar el 5, pero sigue siendo un lastre para Stone Marten y para el proyecto. No, no sé, también ha tenido momentos de mala suerte, ¿eh? Yo entiendo que empieza a depurar con una lesión y que luego tiene otra y que... Entiendo que no ha sido tampoco el año más fino para el Ancestrol, pero no le puedo dar más de un 5. Lo siento mucho, y mira que esperaba poco de él, pero un 5 y gracias. Y entiendo a quien le suspenda, porque la diferencia ha sido demasiado abismal con Fernando Alonso. Y que hayas terminado peleando hasta la última carrera con los Alpín, con los Alpín, para entrar al top 10, es duro, es duro. Así que, bueno, un 5 para el Ancestrol. Le apruebo porque finalmente ha conseguido el mínimo mínimo de los mínimos objetivos, que era colocar el coche en décima posibilidad. En fin, es lo que hay, su compañero cuarto, ¿vale? Oscar Piastri, temporada de Rookie y Rookie del Año, para mí. No ha sido una temporada perfecta, no ha sido una gran temporada, no ha sido una temporada inolvidable para Oscar Piastri, pero sí que se le puede pedir poco más a una temporada de Rookie. En el caso de McLaren también es complicada la comparativa entre pilotos, porque vimos durante ese ascenso meteórico de McLaren en la temporada, como en algunas pruebas llevaban paquetes completamente distintos, tanto Piastri como Norris, para probar historias. Y hubo carreras en las que Norris estaba peleando por podio y Piastri por puntos, porque llevaban un coche demasiado diferente. Entonces, cuesta hacer esta comparativa al nivel de cuando las hacemos entre el resto de pilotos y de compañeros de equipo. Aún así, Oscar Piastri le ha puesto un 7,5. Vale, me parece una muy buena temporada de Rookie. Es más, siendo Rookie igual le podría subir hasta el 8, lo voy a dejar en el 7,5. Y no sé, muchas expectativas tengo puestas con este chico, de verdad. O sea, se ha adaptado a un coche que parecía que estaba solo hecho para Lando Norris, viendo el rendimiento de Ricciardo el año anterior. Y no, se ha adaptado muy bien. De vez en cuando ha puesto en algún aprieto a Lando Norris, ¿no? Alguna vez ha tenido incluso McLaren que favorecer órdenes de equipo a favor del piloto inglés. Me gusta, me gusta mucho este primer año de Piastri. Y creo que Norris tiene una buena competencia y un buen motivo para seguir mejorando a su lado en el box. Así que, Piastri, 7,5. Tenía muchas expectativas con este chico desde que lo habían Formula 2 y Formula 3. Y me las ha respondido bien. Y tengo muchas ganas de verle seguir creciendo. George Russell. Temporada irregular. Temporada no tan brillante, desde luego, como su 2022. Pero aún así, y yo lo sé que soy muy de Russell, yo le voy a poner un 7. Es que creo que también ha tenido mala suerte. No solamente fallos de... 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 De expropios, ¿no? Ha tenido fallos propios, evidentemente. Ha tenido momentos de la temporada donde casi en cada carrera o clasificación le caía una sanción de otras posiciones en parrilla. Y a 5 segundos, tal, tal, tal. Pero creo que con todo por lo que ha... Por todo lo que ha pasado Mercedes a nivel de desarrollo del coche. Primero pontones, que sin pontones, que tal, 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 tal. Creo que no era un coche fácil de llevar. Y un 7 me parece una nota que estaba bien. ¿Vale? Después del 2022, que fue muy bien, es bajón. Pero un 7 no me parece una mala nota para Russell. Es cierto que se le ha echado en falta no estar en la pelea con el resto por la cuarta posición a esta última carrera. Que se ha quedado un poquito descolgado. Pero tampoco me da para ponerle menos. ¿Vale? 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 Bueno, si queréis, debatimos por medio punto. Pero tampoco me parece para bajarle de notable a Russell esta temporada. Así que lo he dejado en un 7. Carlos Sainz le he puesto un 7,5. ¿Vale? ¿Vale? 7,5. Y podría haber sido más, quizá. Pero me ha dejado frío un poquito sus últimas carreras en esta temporada. Aún así, temporada al nivel prácticamente de Leclerc. Lo que siempre destaco de esta pareja de pilotos, ¿no? Leclerc es mucho más brillante y sus momentos top son más top que los de Sainz. Pero la consistencia la tiene siempre Sainz de la mano. Comete menos errores y al final es capaz de sumar la misma cantidad de puntos que su compañero. O muy parecida, sin tener esos momentos de brillantez. Pero es que además este año, el momento de brillantez de Ferrari, los dos otros momentos de brillantez, se los ha llevado Carlos Sainz en el pulso con Leclerc, ¿no? Tenemos la pole de Monza, que era donde Ferrari era competitiva, que era los sábados, que se la lleva Carlos Sainz. Ahí también le consigue el podio peleando precisamente con Leclerc en esas últimas vueltas de infarto. Y luego tenemos la victoria de Singapur, ¿no? La única victoria no Red Bull del año, donde pues Carlos está brillante y es capaz de llevársela, ¿no? Me ha parecido curioso este año en general que me ha costado ver a los dos pilotos de Ferrari muy bien a la vez, ¿no? Parece que la carrera en la que más destacaba Leclerc Sainz lo hacía muy mal y viceversa, quitando ese final de Monza, ¿no? Pero le he puesto un 7,5, un 7,5 a Carlos Sainz. Me parece una muy buena temporada, al final es lo de siempre. No parte como el piloto número uno de Ferrari durante todo el año, sabemos que el número uno es Leclerc. Pero a nivel de estrategias, Carlos siempre tiene más cabeza que Leclerc, que es capaz de sobreponerse a las malas decisiones de su equipo y de ahí suele rascar más cositas. Y luego es eso, menos errores en general que Leclerc. Que no ha hecho mala temporada tampoco, pero, bueno, 7,5 para Carlos Sainz, ¿vale? Para mí. Lando Norris, le he puesto un 8,5. Me parece una temporada espectacular de Lando Norris. Desde incluso el principio de temporada cuando el coche no tiraba hasta el final cuando ya sí que tiraba. Temporada de sobresaliente, 8,5, ¿vale? De verdad, muy buen año de Lando Norris. Ha sabido mantener a raya bien a Piastria, un rookie prometedor y tal. Y luego creo que cuando ha tenido el coche para conseguir los mejores resultados posibles, lo ha hecho. Mucho podio en esta recta final de año, segundo, tercero. Lo ha hecho muy bien, Lando Norris. Es un piloto que falla muy poco, falla muy poco. Y que mola mucho verle con un coche competitivo. Porque al final, esa primera victoria se le está resistiendo, evidentemente, y le podría haber caído. Como la de Biastri, por ejemplo, la Sprint, ¿no? Que es algo. Pero caerá. Tenemos todos claro que terminará cayendo. Y es un piloto que está cada año confirmando que va siendo un poquito mejor que el año anterior, ¿no? Y que en cuanto McLaren sea capaz de completar una temporada competitiva, ¿no? No solamente la mitad, como este año. Vamos a tener un piloto con potencial de campeón del mundo. Me ha gustado mucho la temporada de Lando Norris. De verdad, es que le puedo sacar muy poquitos peros. Muy poquitos problemas a la temporada de Lando. Charles Leclerc. Le he puesto un 7,5 a Leclerc. La misma nota que a Carlos Sainz. Por, precisamente, viceversa. Este final de temporada tan potente que ha tenido respecto a Carlos Sainz, ¿no? Con las poles y con los podios. Pues, he pensado en ponerle algo menos que a Carlos Sainz. Porque creo que Sainz ha estado un poquito mejor. Pero tampoco me parecería justo. Creo que ha sido temporadas muy equiparables a nivel de nota. Así que, otro 7,5 para Leclerc, ¿no? Ha vuelto a pasar lo de conseguir la pole y no llevarte la victoria. Ja, ja. 158 poles de Leclerc y una victoria y media. Son sus estadísticas, ¿vale? Es triste y tal. Pero sigo pensando que esto no es culpa de Leclerc. Ni de Carlos Sainz cuando consigue la pole. Esto es culpa de que Ferrari en ritmo de carrera no tiene nada que hacer. Contra Red Bull. Vale, aquí no hay estrategia que valga. Red Bull es muy superior en ritmo de carrera al resto. Y aunque tú le puedas levantar la pole un sábado. Que lo ha hecho Leclerc este año en varias ocasiones. Incluso Carlos Sainz. No tienes nada que hacer el domingo. Nada que hacer. Nada, nada. Entonces, bueno. Aún así, 7,5. Es que creo que no se le podía pedir más al bono de Leclerc. Fernando Alonso. Gente. Fernando Alonso. ¿Qué nota le pongo? Un 9. Un 9. No es la perfección. Ha tenido momentos de pequeños fallos. La carrera sprint de Spa. El fallo de Las Vegas. De la salida. Que creo que ahí se tiraron bastantes puntos. No, es una temporada perfecta. Pero en un proyecto nuevo. En Aston Martin. Con 42 años. Que yo sé que a él no le gusta que digamos lo de su edad. Pero no deja de ser un factor relevante a la hora de valorar la actuación de un piloto. ¿No? La edad que tenga. Me parece... Que nos ha devuelto la ilusión. Aston Martin nos ha devuelto la ilusión. Nos ha hecho volver a soñar con la opción de pelear por podios y victorias. No han caído victorias este año. Y evidentemente donde estuvo era en los putos intermedios de Mónaco. Pero... Aún así... La opción real de saber que la 33 ha sido cuestión de suerte. O que está cerca. O que es posible. A mí me reconforta. Tanto como si se hubiera conseguido. ¿Vale? De verdad. O sea, terminará cayendo en este 2024. Con la evolución de Aston Martin. Ha sido el que siempre ha tirado del equipo. Cuando ha tenido coche para competir. Contra Hamilton. Contra Pérez. Contra Leclerc. Contra Sainz. Tal. Lo ha hecho. Y generalmente les ha podido ganar. Ahí tenemos la actuación de Bahrain. No como le lanza el coche Sainz. Como le lanza el coche Hamilton. Ha estado ahí. Lo importante es que ha estado ahí. Y ha estado cerca. Y... Y eso mola. Yo no sé si Fernando va a poder competir por un nuevo mundial en 2024. Pero desde luego verle cerca y saber que su nivel de piloto está para... Que si hay coche lo compite. A mí me relaja muchísimo, ¿no? Y luego exhibiciones, auténticas exhibiciones como Brasil. Con México. Con Checo Pérez. Ese duelo final. Cómo le gestiona la recta. Cómo le gestiona las últimas vueltas para defenderse. Y cuando le adelanta. Cómo le recupera. Son cosas de genio. De genio absoluto. Y del 9 no le puedo bajar. Insisto. Sin el fallo de Las Vegas. Casi sin los errores que ha tenido este año. Que para mí es el gran punto débil de Fernando. En los segundos intentos de Q3. Donde muchas veces no era capaz ni de mejorar su tiempo. Y esas clasificaciones le han comprometido algunos resultados. Le hubiera puesto un 9,5. La verdad. Pero ese medio punto sí que se lo bajo por lo de la Q3. En clasificación no sé qué le pasa a Fernando. Pero le cuesta mucho conseguir un buen tiempo en el segundo intento. Y es importante. Y a veces que. Aunque Fernando suele salir genial. Suele hacer muy buenas salidas. En momentos como Las Vegas. Por ejemplo. Donde creo que había más coche. No pudo conseguir un buen resultado. Porque se la jugó mucho en la salida. Porque salía desde demasiado atrás. Porque en la Q3 no estuvo fin. Pero bueno. Que no pasa nada. Que aún así. Un 9 le pongo a Fernando. Por el temporadón que se ha marcado. Y otro 9 le pongo a Luis Hamilton. ¿Vale? Temporada de las mejores que le recuerda a Luis Hamilton. Aunque no haya conseguido una victoria. Y aunque desde luego no haya podido pelear por el mundial. Una temporada prácticamente perfecta de Luis Hamilton. Súper regular. Con pontones. Sin pontones. Estando siempre en la mejor posición que le podía permitir el coche. Estando generalmente delante de ellos Russell. Aunque evidentemente Russell es un hueso muy duro de roer. Y alguna vez le ha podido ganar. Pero esto no ha sido 2022. Aquí no ha habido tantos experimentos de toda la temporada. En cuanto el Mercedes ha ido cogiendo forma. Y la forma era sin pontones. Generalmente. Hamilton ha estado por delante de Russell. Y ha ido marcando el ritmo. De lo que podía dar Mercedes. Muchos podios. Muchos buenos resultados. Y muchas actuaciones muy buenas. Que para mí. Refrendan lo buen piloto que es. ¿Vale? Evidentemente Hamilton tiene 7 mundiales. Esta temporada no pasará la historia. De los fans de Lewis Hamilton como una de sus favoritas. Pero creo que le venía muy bien una temporada como esta a Lewis Hamilton. Para demostrar que. Aún sin coche ganador. Sin tener un coche ganador. Porque este año Mercedes no ha sido un coche ganador. Su nivel de pilotaje. No. No. No se puede poner en duda. ¿Vale? Su talento no se puede poner en duda. Y aunque evidentemente. En Formula 1 ganas el mundial. Cuando el coche te acompaña. De vez en cuando. Cuando el coche te acompaña. Viene muy bien a hacer una actuación tan buena. Como la de Hamilton este año. Como lo que llevamos diciendo de Fernando Alonso muchos años. Que aún no teniendo coche. Ha sido capaz de competir por cosas que no debería. Pues lo mismo. Con Luis Hamilton este año. ¿No? Sin tener coche. Ha sido capaz. De acabar. Tercero en el mundial. De manera estable. Sólida. Gracias también a la fiabilidad de Mercedes. Que es un coche súper fiable. Y ha conseguido pues eso. Hacerlo muy. Hacerlo muy bien. ¿No? Incluso en algunos momentos de la temporada. En esta recta final. Casi que acechando el subcampeonato. A Checo Pérez. Que no ha estado desde luego tan fino. Porque aquí tengo a Checo Pérez. Nos quedan ya solo los dos pilotos de Red Bull. Y a Checo Pérez. Finalmente. Me ha pasado un poco como con Stroll. Ha conseguido. El mínimo necesario. Y el mínimo necesario. Siendo Checo Pérez. En un Red Bull. En un coche que ha ganado. Casi todas las carreras. Menos una. Un 5. Un 5. Porque ha conseguido un subcampeonato. Pero no le puedo dar más de un 5. ¿Vale? Porque si Hamilton no llega a fallar en la salida de Qatar. Y no llega a tener esas dos malas carreras en esa parte final de la temporada. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? Porque Checo ha estado increíblemente irregular. Empezó muy bien. Yo me hice un poco de ilusiones. Pensando que podía competir el campeonato. Y el bajón luego no tiene ningún sentido. Aquí ya podemos entrar lo de siempre. Es que Fons. El coche no está hecho para él. Ya, bueno. El de McClane también está pensado para Norris. No para Piastri. Piastri se adapta. Cuando estás en Formula 1 te tienes que adaptar al coche que tengas. Esto es lo de siempre. Yo sé que Verstappen lleva el coche al límite. Y que Red Bull busca el límite para Verstappen. Y que el de al lado se tiene que adaptar. Pero es que estás en Formula 1, macho. Estás en el mejor equipo. Tienes que adaptarte. Y si no, ya llegará otro que se adapte por ti. Entonces, yo lo siento mucho. Las excusas que pueda poner Checo Pérez. Es cierto que el equipo evidentemente apoya más a Verstappen. Todo lo que queráis. Pero Checo tiene que dar gracias al bajo nivel de Yuki Sunoda. A las pocas carreras que ha tenido Ricciardo. Y a que Lawson era un rookie. Por mantener el asiento para 2024. Porque si el año que viene Pérez no estuviera en Red Bull. Porque lo hubieran decidido sustituir por otro piloto. Tampoco se podría protestar. ¿Vale? Ha conseguido su campeonato. Que era el objetivo que tenía. Red Bull tiene su 1 o 2. Perfecto. Pero la poca cantidad de veces que ha subido al podio para el coche que tenía es preocupante. Lo de las clasificaciones este año ha sido una broma de mal gusto. Ha habido momentos donde era Red Bull la que se la ha liado. Que yo lo he dicho. Por ejemplo, en Brasil. Que le metieron en boxes como mucho antes. Como se confiaron. Fue cagada del equipo. Pero no ha sido un buen año. De Checo Pérez. Y no es esto lo que esperamos de Checo Pérez. Que ya no es compite con Verstappen en el Mundial. ¿Vale? Quiero decir, es el peor subcampeón de la historia. Checo Pérez. O sea, a nivel de puntos. No me lo estoy inventando. O sea, es la primera vez que el campeón dobla en puntos. Incluso más al segundo clasificado. No es una buena temporada. Es subcampeón, por supuesto. Y ahí está. Pero es la peor manera de ser subcampeón que existe. Como lo ha sido Checo Pérez esta temporada. Entonces, tiene que espabilar para 2024. Insisto, ya no es competir con Verstappen. Es que no te mueven en apuros el resto si tienes un coche tan superior. ¿Vale? Y la nota de Verstappen. Le hemos casi ignorado durante todo el año, ¿no? Por poder disfrutar más de la Fórmula 1. Porque hemos dicho, bueno, este chico está haciendo la temporada perfecta. Está ganando todas las carreras. Su peor resultado durante gran parte del año era segundo. Hasta Singapur, que fue quinto. ¿Vale? ¿Qué podemos decir? Las sprints también ha ganado casi todas las que ha podido. Un 10. Un 10. Es que es la mejor temporada de un piloto en la historia de la Fórmula 1. Es la mejor. O sea, parece una temporada de videojuego. De... ¡Uy! No gano hasta que ahora. Voy a reiniciar. La gano. ¿Vale? Un 10. Un 10. No, no puedo decir nada de Verstappen. Malo. Esta temporada. Un par de momentos donde Checo le puede ganar de igual. Se quedó detrás. Es que... No sé. Una temporada que es... Primero, segundo, primero, segundo, 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 primero, primero, segundo, primero, 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 primero. Un 10, tío. Un 10. Incluso en Singapur, donde de repente el coche no acompañó en seta para repuntar. Quinto. Quinto. Es que... ¿Qué pero le puedes poner a la temporada de Verstappen? No, no se puede. De verdad, es una temporada perfecta. Un 10. Un 10. Espero que no se vuelva a repetir una temporada como esta. Porque para Verstappen es buenísimo. Para los fans de Verstappen entiendo que es buenísimo. Pero para los que nos gusta la Fórmula 1 en general, pues por favor, ya está bien. ¿Vale? Hemos visto historia. Genial. Verstappen, has ganado 35 de las 20 carreras del año. Perfecto. Porfa, para. Déjale la mitad a otro para competir en el mundial. Un poquito divertido, ¿no? Pero, a su vez, también hemos visto historia. Y hemos visto una leyenda que se recordará dentro de 20 años. Esto que ha hecho Verstappen este año. Así que, Verstappen un 10. Y no creo que tengáis una opinión diferente a esto en el chat. Desde luego, en el chat, no, perdón, en los comentarios. Luego os leo, por supuesto. Así que, en fin, estas son mis notas para todos los pilotos. Estas son mis calificaciones en esta temporada. Y, bueno, nos veremos con más vídeos esta semana, ¿vale? No os preocupéis, que hay más cositas. Y esperando a 2024 a ver qué pasa. Os quiero muchísimo, gente. Suscríbanse si les gusta el canal, ya lo saben. Y dejen en comentarios sus notas, por supuesto. ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal!